¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias de LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Estas son las noticias más destacadas de este viernes. Comenzamos. La Cámara Tercero de lo Penal de San Salvador decidió que el exalcalde de la capital, Ernesto Meison, pase a cumplir arresto domiciliario en lugar de estar en prisión preventiva en el centro penal a Esperanza, conocido como Mariola. No obstante, la Dirección General de Centros Penales informó que todavía no recibían documentación oficial y que no es posible ejecutar la medida porque no hay disponibilidad de brazaletes electrónicos. El 15 de julio pasado, Meison fue enviado a prisión mientras se desarrolla la fase de instrucción, pero sus abogados apelaron contra esa medida y la Cámara determinó que es válido sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliar junto a otras medidas como la utilización de brazalete electrónico y una fianza económica de 50 mil dólares. Meison es acusado por la Fiscalía General de la República de los delitos de apropiación indebida de retenciones o apropiaciones tributarias y de incumplimiento de deberes, el cual habría cometido mientras fue alcalde capitalino. Junto a él también están acusados Francisco Rivera Chacón y Fernando Portillo Linares, también ex empleados de la comuna. Nicaragua concedió la nacionalidad al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serena, a su esposa y a su hija, según acuerdo publicado en el diario oficial de ese país este viernes 30 de julio. La ciudadanía de Sánchez Serena impedirá que éste pueda ser extraditado a El Salvador para que enfrente la justicia ante el caso que se le sigue por presuntamente haber recibido sobresueldos durante la gestión de Mauricio Funes, ya que la constitución nicaragüense prohíbe que los ciudadanos puedan ser extraditados. La estrategia de obtener la nacionalidad es la misma que utilizó Funes cuando fue requerido por la justicia salvadoreña en septiembre de 2016. Tres años después, en julio de 2019, se conoció que Nicaragua le había concedido la nacionalidad. Un enfrentamiento entre supuestos pandilleros y la Policía Nacional Civil se produjo en la mañana de este viernes. Según la versión ofrecida por la policía, el enfrentamiento ocurrió cuando los agentes patrullaban en el cantón El Sauce Arriba de San Julián, Sonsonate. Dicho intercambio de disparos dejó como saldo tres miembros de la pandilla, 18 sureños muertos y un agente herido. Según la PNC, el policía se encuentra fuera de peligro. Información preliminar de las autoridades apunta a que los fallecidos eran objetivos de interés policial, ya que estarían involucrados en casos de homicidios. Y seis hombres y ocho mujeres fueron las víctimas mortales de COVID-19 el jueves 29 de julio en El Salvador, la cifra más alta en lo que va de este año y únicamente superada por otros tres días desde el inicio de la pandemia en el país. De acuerdo con los detalles que brindó el Ministerio de Salud, ayer 14 personas mayores de 40 años murieron de COVID-19. Asimismo, según el sitio administrado por el gobierno, hubo 285 casos nuevos detectados de coronavirus. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto.